En pasados días, algunos de los conductores fueron amarrados y sus vehículos hurtados durante más de seis horas. Según la versión de los taxistas, los pasajeros los abordaron en tres lugares de Medellín con dirección a Robledo Aures. Les quitaron los vehículos y los amarraron en una manga. Creo que si no estoy mal, como desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, aproximadamente. Por situaciones como esta, empezó a circular en redes sociales un audio en el que los combos declararon alerta roja en los sectores de Villa Sofía, La Torre y Aures, barrios de la comuna Robledo de Medellín. Entre los taxistas, el temor continúa por los enfrentamientos entre combos delincuenciales. Tenemos temor porque una balacera, una bala perdida, igual como todos los taxistas de Medellín tenemos familia. El falso, el audio. Y los hechos que han ocurrido con los taxistas no tienen absolutamente que ver nada con el hecho de que ellos sean conductores de taxis ni con el servicio que están prestando. Lo que esperan los taxistas es continuar prestando el servicio sin temor a ser asesinados.